Música ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con un nuevo capítulo de Final Fantasy VII Remake En el anterior estuvimos combatiendo contra Shiba, conseguimos la materia de invocación de Shiba de hecho Un boss que al principio me costaba bastante porque me quitaba bastante vida pero luego cambiando la configuración y demás Pasó de quitarme 1060 con uno de los golpes, pasó de quitarme 400, o sea me lo pasé de puro canteo Si queréis ver esa configuración, hice al stream anterior o hice al capítulo anterior de Youtube o donde lo estáis viendo Y ahora lo dejé, creo recordar, a punto de hacer todas las secundarias del sector 5 Los efectos de partículas porque Ifrit era jodidamente espectacular Quiero ver a Chocou y Mogure que todavía no lo hemos visto Y a Shiba que lo tuvimos en el stream anterior Bueno, vale, estamos muy jodidos de vida Debería haber algún banco por aquí porque me da por culo que esté todo el rato el borde rojo este jodiendo Y aquí tenemos la música de un sitio que no conocemos todavía, pero yo sé cuál es Vale, tenemos que pillar misiones secundarias, ¿no? Y aquí tenemos una, así que vamos a hablar con el niño disfrazado de Mogure ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! La verdad es que Moguri no es perfecta, dice Se lee bien, ¿no? Sí, no estoy tapando Por fin sé para lo que sirven las medallas Moguri Aquí lo tenemos Vale, o sea que las medallas Moguri sirven para intercambiarlas con el de la tienda Moguri Bueno, era obvio que iba a ser algo así, ¿no? Así que vamos a ver quién nos vende Y yo tengo 25.000 putos millones de medallas Moguri Así que podré comprarle bastante Solo vende una tarjeta del... Espera Sí, tarjeta del bazar Moguri Tarjeta de socio del bazar Moguri permite comprar objetos a cambio de medallas Moguri Vale, pues gastamos una medalla en esto Y pillamos la tarjeta Y ahora con la tarjeta supongo que nos venderá más cosas, ¿no? Vamos a ver Ok, ahora con la tarjeta de los múltiples M últimos años ¿Que es el suelto de los múltiples? ¿Pero que la tarjeta de los múltiples? Es claro, que os logramos bien Y ahora con la tarjeta de los múltiples Así que esto es por la tarjeta de los múltiples Es la pará. Mis dos contados y la tarjeta de los múltiples Qué bueno, ya no tengo que buscarhan a tu banco Vale, conozco ¿Puedes? ¿Cómo se hace mientras que te lo hacemos? ¿No? ¡Pero que voy a matar! ¡Pero que no se lo que pasa! No, pero no, no. ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Que es lo que pasa? ¡Pero que voy a matar! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Solo bien! ¡Solo bien, entonces! ¿Que no? Pero iba a decir Lleva la Bombing Vision 2 entera Con todo lo que hicieron la noche anterior Con la caída desde la placa Desde ahí arriba Con la escolta de Aerys Con luego todas las visiones que ha hecho Sin dormir y sin nada Pero no, sí, durmió en casa de Aerys Digo, joder, vale que eres un ex soldado Y demás Y tienes un cuerpo ahí Estás tomazado, mírale como se pone ahí Tiene un bíceps Pero joder, o sea, ni dormir el cabrón Pero sí, durmió en casa de Aerys Vale, vamos a ver que nos vende El colega Porque ahora tenemos, a ver Vale, todo lo que sean canciones Las vamos a pillar todas Así que Gold Souther para adentro Ahora sí que puedo decir el nombre Porque lo ha dicho el propio juego Esta es la canción de Gold Souther ¿Qué es Gold Souther? Yo no lo voy a decir Porque no lo sabemos del juego Pero es algo El que haya jugado al original Pues lo sabrá Y el que haya jugado al remake Pues también lo sabrá Bastante plata para Aerys Bastante mágico Cuyo elegante diseño Facilita el lanzamiento de hechizos Empeora el ataque físico de Aerys Pero mejora la magia Por lo que veo Vamos a pillarlo Porque solo cuesta medallas Moguri Así que Vale Vamos a pillar Por dos medallas Ok ¿Cuántas medallas me quedan? Ahora que lo pienso No sale en ningún sitio El total de Porque he pillado 25.000 medallas O sea A saber Vale Para ello tempranero Permite comenzar el combate Con la barra de BTC Parcialmente cargada Esto podría estar bien Y en vez de gastar Porque creo que esto Lo puede comprar en la tienda En vez de gastar Guiles Que voy bastante Bastante justo Pero tampoco Me gustaría gastar Al inicio En cosas que Probablemente no voy a utilizar Así que Vamos a leerlo todo Y luego decido Y también me guardaré Todas las medallas Que tenga por si acaso En plan Creo que abajo A la izquierda Sale el valor O sea 10 Que son Creo las medallas Que tengo Así que bueno Vamos a leerlo todo Potencia de los efectos curativos Recibidos Cuando se cuenta Con un 25% O menos de ventialidad Insignia salvavida Puede ser útil Pero Demasiado requisito Llave del cementerio Llave que hace Es la cementerio De la barrigada Del sector 5 Esto nos abre Un nuevo lugar Al que acceder O sea Que esto lo voy a comprar Si o si Porque yo soy de explorar Todo al 100% El arte de la espada Volumen 1 Guía práctica Solo el manejo de la espada Que torna puntos de arma A Cloud Pero son 5 Espera ¿Son 5 medallas? O es una 5 medallas Me quedan 9 medallas O sea Que esto tengo que ir Con cuidado A la hora de comprarlo Manual del tiro Guía práctica Sobre lo mismo Pero con Barret Arte marcial Legendario Lo mismo Pero con Tifo Supongo Si Y el arma del planeta Lo mismo Pero con Aeris No voy a comprar Ninguno de estos Todavía Porque solo me quedan 9 medallas Moguri Voy a esperarme A que tenga más artículos Y iré gestionando Según vea De momento hemos comprado La llave del cementerio Que nos abre De hecho Creo que sé Que puerta nos abre Estoy dudando Entre dos Las puertas con emblema Que tenía el emblema De los dragones O una puerta Que no recuerdo Específicamente Donde está Pero ponía Cerrado con llave Y fue del stream anterior Y ya no recuerdo Específicamente Donde está Y hemos pillado La canción Y el bastón de plata Bastón de plata Que vamos a equipar ahora Así que no está mal La compra Así que no está mal Pues venga Vamos a equipar Aquí Equipamiento de material Vamos a equipar El nuevo arma Que hemos pillado Para Eris La El mejor Bastón de plata Habilidad Venganza de Gaia Bastón mágico Cuyo elegante diseño Facilidad de tal vez Ya lo leí Y la habilidad ¿Dónde? Aquí Adquisición de pricia Acertar a dos o más enemigos Mediante esta habilidad Aumenta la pricia Con el arma Vale Eso es lo que tengo que hacer Para aprender La venganza de Gaia Que desata un ataque mágico Contra los enemigos A su alrededor Vale Una habilidad útil entonces Una habilidad bastante útil Puta madre Vas a equiparle Y de hecho No tengo todas las materias Equipadas con Con Eris Así que Vas a poner aquí Cualquier cosa Que quieras subir Quizá La materia de curación Que tenía Barre Como a Barre No la estamos utilizando Estaría bien ir subiéndola O quizá Una materia eléctrica Porque se me ocurre En base a mi conocimiento De lo original Se me ocurre un sitio Donde seguro Seguro, seguro Voy a necesitar Porque habrá máquinas Y además Voy a necesitar Tener electro De hecho Tengo electro más aquí Me voy a equipar La materia eléctrica Solo para Para cierta cosa Que puede que no pase Pero creo que va a pasar ¿Qué más lleva equipado? Por cierto Materia de rezo Materia de clevincia Vale Se lo vamos a dejar Ok Vale Pues vamos a continuar Entonces A ver que lea un poco Por aquí Por aquí Por aquí Sigo trabajando Dale duro Vale Muchísimas gracias por pasarte Y que te voy a vivir En el trabajo Ahí estamos Personaje favorito Formos 7 Justo creo que Se lo preguntaste Cuando ya se había ido Pero Bueno y ya sabes El mío Pero lo digo igualmente A Eris Para mí Ahora A ver si vuelve Y si no Para el próximo stream Le repito la pregunta Y eso A ver Entonces Teníamos que hacer Misiones secundarias Yo creo Porque nos habían dado libertad Y nos había dicho Que Cloud que iba a trabajar Y demás Ahora bien No sé si tengo que salir Por ese lado O por este Creo que por este Daba a la ciudad Así que Y de hecho Yo tengo un mapa Creo ¿No? Yo debería tener un mapa En algún Aquí seguro que no Para esconder los niños Aquí tenemos Bazar Moguri Vale A Chadli Que era el de las materias Se me ha ido El este A ver Tienda de materias Ok No me aparece Aquí Misión secundaria Vale Esto es una Debería haber otra más Porque lo estoy viendo En el Completa encargos De mercenario Ok Vale Entonces tengo que ir Esta me pilla de camino Y luego a la del fondo Y por atrás No tengo Vale Yendo hacia adelante Hacia la derecha Tengo la que está más cerca En la calle de la estación Luego de camino por aquí Esto ya sería irme demasiado atrás Y no parece que haya nada más Así que tengo que ir Recto y a la derecha Entonces Recto y a la derecha Supongo que Por lo más recto y a la derecha Que puedo ir Es por aquí Supongo que esto gira A la derecha ahora Eso es Vale Entonces El Charlie Lo tenía que dejar A la derecha Creo ¿Cómo se miraba El mapa aquí? Otra vez Vale Aquí no Aquí ahora Todo recto Por aquí Llegamos a la siguiente misión En este stream En este capítulo Vamos a hacer Todas las secundarias De la zona Así que puede que sea Un poco de relleno Pero lo vamos a hacer Todo Alguien fuerte por aquí Yo mismo Armas sueltas Cinco y parecen ojos flotantes Ok pues aquí tienes a tu hombre ¿Puedes ayudarte? Bien Incluso desestado Son robots Guardia o algo Ok Vamos a Checar el mapa de nuevo Para ver a dónde Dónde están las máquinas Esas chungas Antes esto no salía Así que tiene que ser El objetivo de la misión Máquinas de matar Vale Entonces la intersección A la derecha O sea Que es por aquí A la derecha Ok Vale Entonces Debería estar al final Del camino de esto Simplemente Matar a unas cuantas máquinas Volver Y misión completa Ahora no tiene mucho misterio De hecho Aprovechando que estoy por aquí Debería buscar esa puerta Con llave Que no recuerdo O sea Recuerdo del stream anterior Que dejé una puerta Que estaba cerrada Con llave en algún sitio Y recuerdo también Esa puerta con emblema En la cual había detrás Una material Yo he pillado una llave Así que puerta Que vea Puerta que voy a tratar De abrirla Con A ver si cuela La llave La llave que Obtuvimos Que era Llave del cementerio Si no recuerdo mal Vale Aquí en la intersección Era por la derecha Entonces no Vamos a comprobar De hecho me he pasado Me he pasado No vale Es por Ah vale Era porque mi personaje Estaba orientado Hacia el otro sitio Es por aquí Por la izquierda Pero Voy a echarle un ojo Porque creo que Igual la llave Era de esta puerta Ha se abierto la puerta Antes no he dejado abrirla Y ahora si Y eso es por la llave Así que esto será El cementerio Ese Que ponía Que era la llave Tenemos un banco Así que puta madre Voy a ir a descansar Aunque creo que estaba a tope Pero pues si acaso Ah Y acabo de ver Que el stream Se había cortado Un pequeño Lazo de tiempo Espero que esté funcionando Bien gente Ah Vale A ver Por aquí entonces Me da mala pena Porque es como Una arena circular Todo vacío Y puede que caiga Algún Miniboss O boss En algún momento O algo El caso es que He abierto esta zona Y hay un banco Y ya está Debería haber algo más Por aquí Me extrañaría Mucho que Que la llave Solo fuera Para Para tener acceso A un banco En algún momento En nuestra zona Tiene que pasar algo Porque si no 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 tiene mucho sentido La zona O eso O se puede subir Por algún sitio Y no lo he visto Por ejemplo Por aquí En San Madras O algo Pero de momento No veo nada Así que Vaya Vaya tontería Entonces Solo para pillar El banco ese Sería como Muy Muy raro Vale Vamos a seguir De aquí Al menos En montar Hubierto Yo creo Que la llave Era para eso Pero eso No da Ningún almacén Quizá la otra vez No Vale Creo que estoy tonto Quizá la otra vez Esto no era la puerta Con llave Solo que quizá la otra vez Me lo encontré cerrado No vi el icono De abrir la puerta Y por eso No la abrí Y por eso No vi el banco Y su puta madre Así que no Seguimos buscando la puerta Con llave Seguimos buscando la puerta Con llave No estoy acostumbrado A abrir puertas En este juego O algo Su puta madre Vale Entonces ahora Tengo Ahí está el objetivo De la misión Por ahí arriba No sé si llegué a subir Porque esta escalera Yo creo que Que me la pasé de largo Ah no Esto creo que era Para hacer lo de AERIS Lo de abrir la puerta Sí vale Era para abrir la puerta Por el otro lado Yo vine de la escalera Así que bueno Vamos a ir por aquí Y aquí estará la misión Justo ahí Vale Tengo que ir hacia arriba Pero como subo yo por ahí Quizá con alguna de estas Esto era para Vale Eso pasaba Hacia el otro lado Pero como ya abrí la puerta No necesito esto Ah Supongo que Y por ahí era Esto era para mover el contenedor Y por el otro lado Para pasar Supongo que simplemente Tengo que ir más atrás Y en algún momento Quizá me dejen subir O es justo por aquí Ah Y me complico Mucho menos la vida La otra vez Creo que no vine Por aquí O sí De hecho Ahora sí que me suena Ahora sí que me suena Vamos a llegar Vamos a llegar justo a A la puerta Que está cerrada Con dos emblemas Espero que la llave que tengo Sirva para abrir esa puerta Porque había algún que otro cofre Y había una materia de comando Pero antes tenemos combate Y necesito Bueno primero liberar a Cloud Y luego para mejorar el La habilidad del arma Tenía que hacerle daño A dos enemigos Con la skill de Aeris No sé si vale con lo que he utilizado Luego lo miro bien Pero no sabía subir exactamente A donde estaba esa máquina Igualmente Vamos a De hecho me tengo que acercar creo Aunque no tengo 20% todavía Vamos a liberar a Cloud Justo cuando quería utilizar la habilidad A ver Vamos a liberar a Aeris Vale y ahora vamos a utilizar La habilidad para Aprender el hechizo O sea La habilidad para siempre Venganza de Gaia Hijo de puta Me ha cortado otra vez Cojones Ah estoy Dios Mala factura me ha pasado El Dazzles de antes tío Que estoy en la mierda Ahora para pelear A ver entonces Por aquí por delante Hacia adelante voy bien Ah para el stream de hoy He dicho que Como ya vengo de Dazzles 1 Sin morir Y demás iba a ser un poquito más corto Así que Vale Era aquí Así que lo que vamos a hacer Va a ser todas las secundarias Creo que eran como 3 secundarias Y esta es la primera Así que vamos a hacer eso Y Ah Todavía Yo creo que va a ser una hora más Y lo dejaremos por aquí Pero todavía eso Queda una hora mínimo El objetivo Me lo marca justo aquí Pero yo no veo la máquina Y por abajo no era Deslocalización A llave Pero Vamos a seguir investigando esto Aparte Si me encuentro la puerta con la Aquí está el objetivo Si me encuentro la puerta con la llave Mucho mejor Quita lo de la venganza de Gaia Quita 758 Está rotísimo No sé si porque es daño eléctrico Y esos enemigos son máquinas Y les hace un bono Pero está rotísimo Eh Voy a sacar el BTC Y lo voy a volver a hacer Ahora hay dos enemigos Cuando estén juntos Es cuando sube la pericia con el arma Así que voy a esperar a que Ahí está A que se junten Y a ver si aprendo la habilidad para siempre Venganza de Gaia A este Justo se ha alejado el hijo de puta 951 le he metido Y es prácticamente inmune a los ataques físicos Vale Ha venido otra Así que vamos a aprovechar que están juntos Y a ver si ahora cuela En teoría debería haber pegado a los dos Pero eran inmunes Por algún motivo Vale Vamos a ir curando a Eris Que está un poco Un poco debilitada Voy a seguir haciendo el Bueno no Voy a atacar normal ahora Que este está ya casi Casi muerto Y luego cuando aparezca el siguiente Se aparece Es inmune Vamos a atacar con algo más fuerte Vale Simplemente se vuelven inmunes Cuando tienen el escudo ese Entonces Así que nada Vamos a Justo tiene el escudo Pero voy a probar a ver si cuela Si Se queda colado Has aprendido la habilidad Venganza de Gaia O sea que He conseguido impactar a los dos Ya me podría desequipar este bastardo Entonces Sin perder la habilidad De puta madre Aparte es una habilidad Que me parecía bastante poderosa Vamos a hacer campo mágico Y ahora voy a tirar hielos A distancia O electros Mejor que son máquinas 900 600 más 300 Se ha quitado directamente Y además Hemos avanzado en uno De los requisitos De las misiones Del chat 10 O como se llame Así que puta madre Cargamos BTC Y Otro electro Inmune O sea Está haciendo ataques raros Ahora Vale Vamos a cargar algo de BTC Y voy a utilizar Las habilidades de curación de AERIS Tenemos Aspir Campo mágico Oración No puedo utilizarlo Ah Porque necesito toda la BTC Y ahora Oración Ahí estamos Curación en área Brutalmente buena Vale Turno de Klaus Tremenda hostia Crítico de 1100 Y vamos a hacer otra Para acabar con él Inmune F Pues acabamos con una explosión Con AERIS Ahí estamos Objetivo eliminado Oceladurre O algo así se llama Vale Y entonces Misione en secundaria Completada también ¿No? Vale No Parece que tenemos que volver A esta zona Vale Vamos a ir hacia atrás Entonces Y vamos a ver Si completamos Al 100% Ya la misión Por aquí En teoría ¿Qué te proporciona El campo mágico? Se supone que Aumenta El daño Con hechizos El daño mágico No sé si Específicamente Dentro del radio Porque hace un círculo O simplemente Por tirarlo Mientras dure En el combate Te lo aumenta Yo creo que tendría Más sentido Que sea dentro Del radio Del campo mágico De todas formas Lo voy a volver A probar ahora Tiraré un hechizo Adentro del campo Y tirar un hechizo Fuera del campo ¿Restaura PM? No Pero Aeris Tiene una habilidad Que se llama Aspir Como Bueno Aspir Solo con decir Aspir Ya sabes lo que hace Que roba PM O sea ¿Estaría cheat? Sí Estaría cheat Pero es que de hecho Aeris está cheat Ya de por sí Porque tiene Habilidad de curación en área Habilidad de potenciación mágica Aspir para recuperar el PM Ataques mágicos a distancia No como el original Que pega a melee Y muy poco Su ataque Cargado Es una explosión Que hace un poquito de daño En área también Luego Tiene dos límites Hola A la sanadora Que cura a todo el mundo Como siempre Y otro que distribuye La barra de BTC En vez de en 2 En 3 Y se carga más rápido Que eso lo tengo Por una materia Que viene hecha con ella Equipada Y tenía alguna habilidad más De hecho La última habilidad Que pillé Por el bastón Que le he equipado Es ese Aoe Eléctrico Que también está Está guapo Vale Ahora tengo El otro objetivo Aquí O sea Una de las misiones secundarias Ya la completé Que era la de las máquinas Pero me sale Este objetivo aquí Máquinas de matar Priorizar Adjetivo Vamos a priorizar Adjetivo Detalles Se ha acabado Con 2 de las Ah vale Se ha acabado Con 2 de las armas Que estaban causando Estrados Pero aún quedan 3 Encuentras Y destruyen De las Yo juraría Que he matado 25.000 Putas máquinas Pero igual Ahora si voy aquí Abajo Vuelven a aparecer Quizá han huido El resto O algo Vale Vamos a bajar por aquí Y a ver si me encuentro A las que faltan Vale Mira Vamos a hacer este combate Y vamos a mirar El campo mágico de Airis Ya que lo he hecho Antes Pero necesito BTC Y creo que estos enemigos Van a durar muy poquito Vale Tengo un poco de BTC Tenemos Aspir Campo mágico Venganza de Gaia Que es la vía nueva Y oración Que cura a todo el grupo Cuando tengo las 2 barras BTC Si utilizamos campo mágico Que pone Crea un área que duplica Duplica No que potencie Duplica Duplica Los estilos ofensivos Conjurados en su interior Vale O sea que solo funciona En su interior O sea en su radio Y duplica Los estilos ofensivos Lanzados Pero no dice Que solo de Airis O sea que esto potencia Toda la parte Entonces Mientras estemos en este radio Que no es Excesivamente pequeño Tampoco Tampoco es una cosa Pero está bien Si lanza mágica Con Cloud Con Barret Con quien sea Se duplica Es que me parece demasiado 1357 Con un hielo Que ni siquiera Era el hielo más Está rotísima Airis Pero rotísima Vale Se supone que Por aquí por la izquierda Y Tifa Que está en combat De momento Dentro del combate Solo la había probado Con Barret Y Cloud Cuando estábamos Con Barret Y Cloud Solo utilizo a Tifa Porque es súper rápida Pega muchísimo Y es como súper ágil Los combos son muy intuitivos Y demás Cuando tengo a Cloud A Barret Y a Tifa Siempre utilizo a Tifa Es súper rápida Y me resulta Hiper intuitiva Y demás Luego Cloud Es un poco híbrido Y demás Y Barret Es full distancia Y como a Bojo También un poquito Luego A Airis Los personajes Que hemos visto hasta ahora Son estos cuatro A Airis Cloud, Tifa y Barret Mis favoritos son Tifa en cuerpo a cuerpo Con muchísima diferencia Y Airis A Airis Es que está rotísima Y Tifa También Pega lo suyo Vamos a ir con Con eso entonces He dado toda la vuelta En el objetivo No hay objetivo No he visto nada Con el que interactuar He dado toda la vuelta Por la parte de la derecha No he visto más De los enemigos Voy a ir por Por esta parte de la izquierda Ahora De lanzamiento No sé que más van a sacar Pero Voy a investigar Por aquí hasta el fondo Aquí A ver si Me ha dejado alguna No sé Tendría que informarme Sobre el catálogo Si hubiera alguna cosa Ahí estaban Los tres que me faltaban Joder Estoy yo Agilipollado Si hubiera alguna cosa Así de lanzamiento Super mega top De hecho Si que acabo de encontrar Pensando una razón Para comprar la play 5 Final Fantasy 7 remake Parte 2 Va a salir en play 5 Y Dudo mucho Que salga en play 4 O sea Final Fantasy 7 remake Parte 2 Lo voy a tener que jugar En play 5 Si o si O Esperarme Y comerme Todos los spoilers A que los saquen en PC Si es que los sacan En algún momento En PC Vale Vas a utilizar Oración Vas a poner a todo el mundo Y es que Iris está rotísima Pero rotísima Todo lo que hace Lo hace bien Vamos a hacer Campo mágico Más Electro Y vamos a eliminar Alguno que esté Con la vida a tope Ahí está Justo le he pegado Cuando tenía escudo Seguimos cargando BTC Y vamos a ver Si puedo pegarle A alguno que Ahí está Electro Les pego Cuando son inmunes Me acaban de No sé cómo funciona Su escudo todavía Creo que Cuando tienen la aura verde No Vamos a hacer Un poco de Cura más No, de hecho Revitalia Para Iris Hostia Le han dejado 8 de vida Aunque es que Hasta que Revitalia Me No, la mataron Y con Claude Estoy a punto de morir También Si muero aquí Voy a tener que repetir Bastante Ok Eso ha sido Por venir Con la vida Demasiado baja Su puta madre Puede ser He muerto Como un puto gilipollas Aquí Si fuera el original Tendría que repetir Desde el principio El string Con lo cual El chapaleo El puto stream Pero Como lo han dado Todos los nuevos tiempos Y la gente De esta era No sabe lo que es Perder 12 horas De avance Por no haber guardado O que se te vaya A la luz Y demás Pues podemos Reanudar Desde antes del combate Y es bastante conveniente Así que Nadie ha visto nada Vamos a hacer esto Voy a centrar en curarme De primera Porque luego he visto Que me tendrá Hostia Voy a tener que hacer Mucha edición Para cuando suba Vale Este ya no tiene Escudo Así que Al Dicho este C Es hora de Tirarle Campo mágico Más A ver si Money What the fuck Voy a tener que Pegarles con físico Vale Espérate Que me estoy muriendo Que flipas Voy a No voy a A quitar El focus En la curación Que si no La lío Que flipas De hecho Creo que a Cloud Ya me lo matan No me da tiempo A curarme Me han dejado 40 Vale Vamos a hacer Oración Para dejarlos A tope Te voy a pegar Un poco Con Cloud Parece que Cuando pego Con Aeris No se como Funciona Pero Suelen ser Inmunes Así que Cloud Se ha visto Que le mete Algo Vas a seguir Pegando Con el Pues por tiempo Porque ahora Es inmune También No se como Funciona Esta La llego Vale Ahí se ha llevado Una buena Uncia F En verdad Que bajo Hijo de puta Vale Vamos a cambiar De a Aeris Que tiene WTC Vamos a hacer Relación Y cambiamos A Cloud Se ha movido Justo En el punto Y fue Como han matado A Aeris What Pero se acaba De curar Con la abracción Que cojones Creo que le han hecho Tremendo focus Ahí o algo Vamos a tirar Cola de Fenix Y voy a hacer Creo que tengo El límite cargado Así que lo vamos a hacer De canteo Viento asalador Y ya estamos bien Casi del todo No me voy a arriesgar A tirar magias Porque Como no se cuando Van a tener Voy a tirar La curación Con Aeris Como no se cuando Van a tener La invulnerabilidad No se si voy a Malgastar el BM O que Así que Voy a ir Poquito a poco Voy a tirarle Revitalia Yo creo a Aeris Porque le están pegando Mucho Así no tengo Es alta Pendiente Y cuando tenga WBTC Voy a tirar A la oración Todo el rato Está en mod Inmune Vale Tengo el límite Vamos a ver Si el impacto Es que se mueven Demasiado Pero Joder No tengo Chance Para Lo voy a tirar Ya Y que le de A quien sea O sea Se va a intentar Voy a fallar Si He fallado Ah no Ha dado un pequeño dash Perfecto Si no hubiera dado Ese dash Pues hemos eliminado A una Lo único Estoy a punto De morir Voy a curar Al propio Cloud Y Aunque Ailx tiene Revitalia Voy a curar Al propio Cloud Da igual Porque tiene WBTC Y luego puedo Curar a Ailx O puedo Revivirla Con ese pequeño dash Me ha servido Para matar A una de Las máquinas Así que Perfecto Vale Ahí tengo Para Me sigue Quedando PM Si De sobra Vale Curamos A Ailx Y por algún motivo Están siendo más Duelos de la norma Están máquinas Pero me faltaban Tres Y aquí había Tres Así que Con esto Compruebo La misión Tremenda Ostia 261 Matamos a la segunda Y a la tercera Le queda nadie menos Bueno La tercera Objetivo eliminado Y misión completada Digo yo ¿No? ¿Quieres ir a hablar Con el hombre asustadizo? Si Porque esto indica El final De la misión secundaria Que al final Me ha eternizado De canteo A pensar Hacer todas las misiones Secundarias En este stream Pero Creo que Lo vamos a ver Vamos a ver Que nos comenta el colega He hecho Vamos a ver Que nos A ver Se ha quedado ahí En plan Se ha quedado Super bugeado O sea Estaba funcionando mal ¿Eso está bien? No ¿Qué es lo que se ha hecho? No 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 Te agradezco la ayuda, pero me pagas que soy un mercenario No, otro favor no Me pagas el primero que soy un mercenario Un anciano en la armería Me van a dar un arma nueva Haber ha sostenido un par de botas ágiles Bueno, algo me ha dado el colega Pero esto de pedir ayuda a un mercenario y luego no pagarle Cosa mala, cosa mala esa mierda Vamos a leer el chat, a ver por aquí Vale, de hecho lo tenía todo leído Lo tenía todo leído Así que gente, vamos a guardar por aquí Al final me he tirado más de una hora para una misión secundaria Mierder de la hostia Pero bueno, hay veces que yo que sé Me he tirado también un buen rato He tenido diario tanto en Twitch como en Youtube Muchísimas gracias y nos vemos hasta luego, adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!